¡Hola gente! ¡Bienvenidos a Pokémon Sol! Estamos donde me lo dejamos el otro día en la ruta 16 Hoy toca a gente ir a rescatar a Yungos de Pueblo Po Recordad que el Team Skull se llevó a Yungos de la casa Eter Así que hay que ir a rescatar a ese pobre en defenso Yungos Así que vamos rápidamente para la ruta, o sea, para Pueblo Po Está al norte, gente El néctar que hace que los oricorios cambien de forma es diferente de un jardín a otro Me pregunto qué forma adoptarán si liban el néctar de los jardines de Ula Ula El oricorio de Ula Ula era el rojo, el de tipo Fuego Volador Además, mira, una arca de cigarros Una chisma de tal de cigarros Además de que el oricorio siempre es del color de las flores A ver que se va atrabando un poquito A ver, usted luche contra mí, señora Ahí está Vamos a pelear, gente, contra esta chica Jobar, cuando aparece un entrenador me entran unas ganas locas de batirme en duelo Vamos a pelear, hombre Para eso vengo yo, para pelear contigo y darte tu merecido La bailarina maya te desafía Ok Vamos a darle caña Saca oricorio, mira Oricorio, este es el de Fuego Volador Fuego Volador Eran todos Volador algo Volador psíquico, Volador fantasma y otro no me acuerdo Volador hada Volador bicho No me acuerdo Volador eléctrico No me acuerdo Era amarillo, era amarillo, no me acuerdo cómo era Estaba el morado El rosita, el rojo Y un amarillo, que es el de Mele Mele Que no, no me acuerdo de De qué tipo era Vale, me acaba de confundir el cabroncete, eh Espero golpearle con el Pedrada Me golpeo yo, bravo O sea, la hacks en este juego va totalmente en mi contra, eh Cuando diga de traer combate Que, bueno, ya he traído, vale O sea, para vosotros ya he traído, para mí aún no Cuando diga de traer combate Voy a tener toda la hacks en contra del mundo Ah, está perfecto Bueno, sí, obviamente que es perfecto Si es por cuatro Vale, fuera Oricornio No tiene más Pokémon, ¿verdad? Vale, el niño solo es 46 No, no tiene más Pokémon Vamos con Golem En primer lugar, gente Porque vamos contra O sea, vamos a por el Team Skull A ver Vamos a por el Team Skull Por lo tanto Ellos tienen muchos Golbat Muchos Grobat Y cosas Y Salandi, por ejemplo Entonces vamos a por ellos Y vamos con Vamos con Oye, esto no quiere pelear Vamos con Golem La verdad es que Yo no soy muy fuerte Que digamos Pero como estoy en el Team Skull Conmigo no se mete ni el tato En fin El referente Deja hacer FTC Usar otro Ahora mismo no Porque me quedaron pocos Comisaría Depo Habla con tu vecino Vamos a entrar, gente Eh, aquí ni nadie Solamente Miauz Es una casa invadida por los gatos Vale Eso es un núcleo de Cigarde Y ahora me dicen que Eh, si quiero Si quiero enseñarle un movimiento De núcleo A Cigarde Puedo hacerlo desde el arca Si eso me lo sé De memoria Cada vez que consigo un núcleo Me llama Vale, gente Vamos de camino a Pueblo Pog Vamos para Pueblo Pog Aquí hay un miembro del Team Skull Que quiere pelear Yo también quiero pelear ¿Qué me cuenta, hombre? El esfuerzo y el trabajo A mí me dan igual Por eso soy recruta del Team Skull El esfuerzo y el trabajo Te dan igual O sea, que eres un vago Es un pan francés, gente Es un baguette Vale Acabad conmigo O sea, os doy permiso Podéis iros si queréis Bueno, lo bueno es que Como la serie no la está viendo nadie Pues poca gente escucha Mis chistes malos Pero bueno Vale, vamos con Golem Que a Salandis Lo vamos a destrozar, eh Lucha Pedrada Y lo vamos a destrozar Maquinación El ataque especial de Salandis La aumenta Utilizamos Pedrada ¡Va la cosa! ¡Oy! No me mola eso Vale, es súper eficaz Salandis se debilita Y como no me ha hecho nada Pues debilita Se queda Vale, mi Mickey sube el 41 Quiero aprender a Filagarras Vale Olvidamos a Filagarras Digo, aprendemos a Filagarras Quitamos Mimético Mimético fuera Me interesaría más Que aprendiese Escarantoña Pero bueno Ya te queda menos Para aprender Escarantoña Lo aprende tarde Escarantoña, eh gente Lo aprende bastante tarde Para mi gusto Podría aprenderlo muchísimo antes Pero bueno Vale, a ver si ya lo hemos vencido Vamos de camino a Pueblo Poco Ya estamos llegando Esta chica también quiere pelear Espera conmigo Señorita Allí también hay otros dos Reclutas Yo soy la recluta más fantástica Que hay Mi Pokémon favorito Siempre ha sido Carnivine ¿Tiene un Carnivine esta chica? No me acuerdo la verdad Si tiene un Carnivine Bueno, tenemos a Asa Dassel Vale, recluta del Team Skull Me desafía Saca a Rattata De Alola Eh... Vale Rattata de Alola Rattata de Alola Que es débil a siniestro O sea, es tipo siniestro Por lo que es débil a Al pedero de aquel Le voy a meter en toda la boca Seguro A la lucha Al bicho Al hada Y a ese Pedrata Que le he metido en toda la boca Vale, perfecto Rattata se debilita Un par de golpes Raticate Eh... Podemos cambiar de Pokémon Y meter a Moonsdale Y con el doble patada Pues... Golpeamos bastante bien Vale Moonsdale Aquí entra Moonsdale Raticate Yo creo que con el doble patada Que ha debilitado, eh Es súper eficaz Porque este tipo siniestro Lo que no sé Es si es siniestro puro O siniestro normal Porque el doble patada Le quita muchísima vida Yo creo que tiene que ser Siniestro normal Es que no me acuerdo No me sé La combinación de tipos De Raticate Lola No tengo ni idea La verdad Sé que es siniestro Pero no sé si es siniestro normal También Vale Moonsdale Suba nivel 43 Aprende algo Moonsdale El hijo No, no aprende nada Vale Pues a esa chica La acabamos de vencer Tranquilísimamente Podemos continuar Hacia Pueblo Bueno, voy a recoger esto Ahí está Y continuo hacia Pueblo Gente Bueno, que Pueblo Porque tenemos aquí La entrada Aquí hay un par de reclutas A ver que nos cuentan ¿Qué pasa? ¿Quieres unirte al Team School? ¿O qué eres en la cuaja? Espera ¿Llevas una pulsera Z? No me fastidies ¿Estás haciendo el recorrido insular? Ja, ja Qué gracia Hemos venido aquí Para reírnos de los panolis Que tiran la toalla En mitad del recorrido Y entonces ¡Bam! Apareces tú de la nada Si es que yo me parto Pero nosotros no hemos tirado la toalla Señoritas del Team School Vamos contra los dos Contra uno solo Contra los dos, gente Pues vamos por ello Vamos a darle caña Vale, sacan a Drowsy Y a Haunter Vale Y nosotros teníamos a Golem Y a Mimikyu Sí, Mimikyu Vale Pues Con Mimikyu Vamos a por Drowsy A ver Con Golem Con Golem Vamos a por Haunter Sí Vamos a por Haunter Por ejemplo Y con Mimikyu Vamos a por Drowsy Vale Somos más rápido Así que Drowsy va a caer Sí Y espero que Haunter También caiga debilitado Ganamos un poquito de experiencia Con los dos Salazar sube a nivel 40 Bien Bola sombra De Haunter Contra Mimikyu No, contra Golem Vale, pues me ha quitado Muchísima vida Más de la que yo quería Vale, Pedrada Golpea una vez Dos veces Y... Oh, que grande Que es Golem Dios mío Y que hostia espero Vale, Haunter se ha debilitado El Golem sube a nivel 42 Perfectísimo, gente Perfectísimo Vale, Mimikyu Buena experiencia Decido de subir también de nivel Perfecto también Ok, vale Pues hemos vencido a todos Del Team School Vamos para adentro Bueno, vamos a curar A nuestro Golem, eh Ah, odia Odia a la gente Que es más fuerte que yo Pues que sepas Que no te lo pondremos fácil Para pasar Para... Que sepas que no te lo pondremos fácil Para pasar Y tía Vale, no pasa nada Oye, muchacha Ojito, eh ¿Estás segura de que quieres entrar? Será mejor que te prepares bien Antes de hacerlo ¿Estás lista para mezclarte Con esos impresentables Del Team School? ¿Para enfrentarte a ellos Y recuperar a ese pobre Pokémon? ¿Seguro? ¿Estás lista para eso o no? Sí Siempre estoy lista Nací lista Supongo que cada cual Tiene sus motivos Yo también tengo los míos Para estar aquí Venga, voy a dejarte entrar Si te pasa algo Ya me cagaré yo De comunicárselo a tu familia Que hombre más El majo Bueno Gracias Hombre misterioso Vale, enseñe gente Pueblo Po Pueblo Po Es el pueblo Que tenía las murallas Alrededor Muchísimos O sea, muchísima gente Sobre todo Lo que hace en teoría Decían que iba a ser Un pueblo idóneo Fantástico Un pueblo increíble Que iba a suceder algo grande Pues no Es la guarida del Team School Y punto Al loro Tú Que ha venido Peñachunga Menudo marronazo ¿Qué hacemos? Tú no hagas ni caso Que tenemos barricada O barrera O... ¿Cómo se llame la cosa esta? Ya te digo, tío Por aquí no hay entrada Eso lo tienes claro Si tienes tantas ganas Te ubicas un atajo Vale, pues el atajo Es muy fácil Todo lo que sea en pociones Y esas cosas Epa, se me ha ido A ver Bolsa Todo lo que sea en pociones Y esas cosas Hiperpoción Al bolsillo de atrás Ahí está Caramel oro Tenemos un caramel oro Por ahí, gente A ver, aquí hay un caso Gold Y aquí Espectro Star Vale, este fue el que nos dieron El otro día Pues si es compatible Con Decidoy Es compatible con Mimikyu Ahora que lo pienso Vamos a hacer Mimikyu Vale A ver, tenemos revivir Superrevelente Poción máxima Vale Bueno, no vamos mal equipados Por ahora Vale, gente Vamos a entrar a pueblo O sea, vamos para adentro Hay que entrar por aquí Nos venimos aquí Para... O sea, nos agachamos Y pasamos Me gusta que haya que agacharse En este... O sea, me gusta Que hayan puesto eso La verdad es que le da un toque nuevo ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo estás colado? Para ser una petra Te lo has montado Bien montado Anda tía A ver aquí Que no te dé corte Te vamos a zurrar Hasta en el pasaporte El Team School Y su rima, gente En lo que hay Vale, vamos a pegar Contra este Miembro del Team School ¿Es uno o dos? Uno Vale, vamos contra él Solo tiene un Pokémon Así que guay Ese Pokémon es Spinarak Pues con un buen pedrada También le podemos hacer Muchísimo daño A ese Spinarak Tiene muchísimos Pokémon De tipo bicho Así que Mientras que tengamos A Golem De Alola Estamos salvados Gente Vale, hemos O sea, he ido con golpe bajo Antiaéreo Ahí está Perfecto Spinarak Que ha debilitado Vale, pues Spinarak Que ha debilitado Y un Pokémon menos O sea Este chico Acaba de caer No sé si también tiene que pelear Con el otro, eh Pero pues lo he puesto Muy chulo, la verdad A pesar de ser el puro Del Team School A ver que está tan chulo Tanta barricada Tanta barricada Ahora que ya no la tenemos Mira que movida Aunque no tengamos barricada Estamos bien cachas Nos vamos a vengar Vale, vengaros Recluta del Team School Que me desafía Saca a Grimer Ok Tipo Veneno Siniestro A este sería mejor Colarle un buen terremoto Bueno Terra Temblor Es su defecto Vamos a cambiar de Pokémon Pokémon Moosele Vamos con Moosele Moosele Terra Temblor Y fuera O Fuerza Equina Que es su ataque característico Vamos con Fuerza Equina Este movimiento creo que es único De Moosele Y es nuevo Así que Un nuevo movimiento Vale, se acaba de subir La evasión Y eso no me mola nada, eh No me mola Vale, vamos con Fuerza Equina Vale, no fallamos Perfecto Y yo creo que vamos a hacer un destrozo Ahí está Vale, grave debilitado No va a ser difícil Bueno, realmente El juego Cuando ya te lo he pasado varias veces Creo que esta es ya la cuarta vez Que me lo paso No es un juego difícil La primera vez Sí, la primera vez cuesta bastante Es todo nuevo Evidentemente La primera vez cuesta bastante Pero después ya No, no es difícil No tenemos barricadas Y somos unos lloriquitas Así que por favor No nos haga pupitas Madre mía Madre mía, gente Vale, vamos por aquí Hay que pasar al siguiente lado Como no tenemos O sea, como está la barricada esa Vamos por aquí Y nada más salir Hay un objeto Nos pillan los dos reclutas Eh, lo sabía, vale Yo quiero el objeto No me acuerdo de que es el objeto Pero Eh, quiero pelear, gente Quiero pelear No dejarme a nadie Llegar a la liga Cuanto mejor O sea, cuanto más nivel tenga Mejor Eh, complicadillo Complicadillo El alto mando Pero que aún nos queda para eso Eh O sea, que nos quedan Dos pruebas Si mal no recuerdo Nos quedan dos pruebas Dos K1 todavía Y mucha historia por delante Queda mucho todavía Queda mucho Juego bastante largo La verdad Como ya digo La primera vez Cuando te lo pasas ya Siendo experimentado No Ya no es largo Vale Eh, uff Poder Z Por tirar algo Presa espectral Contra No, no, no Vale, es normal Es normal Es normal Mira Por un acto que está agradecido A lo de A lo de Eficaz o no eficaz Me he dado cuenta Tarde que ponía sin efecto Ya sé que no No afecta Vale, es siniestro normal Vale, ya no se me olvida Gente Vaya tela Y En verdad me lo tengo merecido En verdad me lo tengo merecido Porque llevo varios días Riendome de De Blessure Por tirarle puño incremento Al Marowak de Alola O por tirarle un lenguetazo A Lillipaz Y ahora pues me lo tengo merecido Ahora después se lo digo Que le he tirado Un ataque de un fantasma A Raticate de Alola El karma gente El karma No falla Vale Eh, vamos con un Buen pedrada Para el Raticate de Alola Y con mi Miku Pues Finta Por tirar algo Que podría cambiar de Pokémon Pero que más da Vale, mi Miku Utiliza cinta Le quitamos muy poquito Lo hice a triturar Va contra el Golem Ojito porque me podía haber Tumbado a A mi Miku Si hubiese atacado contra él Vale, pedrada Lo va a aguantar Creo yo Dos golpes Tres golpes Perfectísimo Madre mía Golem es una mole Es una mole Me encanta O sea Ha pegado un O sea Da muy buenos golpes Golem Me molaría Hacer un equipete Contra él De hecho Sería buen Pokémon Para mi equipo De arena Gente El Icanroc Golem Golem sería muy bueno Sobre todo Para cubrirme Del agua Ojito Puedo meterlo Puedo meterlo Tengo que ver Qué cosillas Le hago a ese equipo Vale Es un caramelo raro Perfectísimo Entonces gente Si es un caramelo raro Me viene Perfecto Vale Vamos entonces a la entrada Que es aquí nuevamente Y hay que agacharse gente La entrada de este O sea Para pasar al siguiente lado Siempre está el lado izquierdo Vale Este hombre quiere pelear Yo quiero pelear Oye Aquí está Vale Yo quiero pelear Él quiere pelear No sé qué Pokémon tiene ¿Cuánto es el capítulo? Una chispa Queda una chispilla Vamos a llegar hasta la entrada De la mansión abandonada Y ahí lo dejamos gente Vale A ver Tiene a Fomantis Vale Pues contra este La roca no No Mejor Salacer Contra este ¿Tenemos volador? Creo que no 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 tenemos volador Pokémon Salacer Salacer Bueno tenemos a Decido Ahí que tiene Tiene Ataques de tipo volador Como el picoteo ese Vale Salacer Utiliza Arraigo Te voy a meter un lanzallar Bueno no Un bombalodo Porque está lloviendo gente Vamos con bombalodo Bueno con carga tóxica Carga tóxica No es bombalodo Es carga tóxica Lo mismo Bueno no es lo mismo Bombalodo tiene más potencia Y este ataque Hace más daño Si el Pokémon está envenenado Muy buen movimiento Para Toxabex Para Toxabex Toxabex Bueno Supongo que ya sabéis Quien es Toxabex Pero si no sabéis Lo digo A ver Golem Toxabex es el Pokémon Bunker Es un bunker Tiene una defensa brutal Es el que yo dije Que era tipo acero No es tipo acero Es agua veneno Vale Cae fácilmente En un terremoto Pero ese Pokémon Tiene un protección especial Único de él Que se protege Vale Evita el daño Y si el rival Entra en contacto Con Toxabex El rival se envenena Por lo tanto Rival envenenado Movimiento que no ahorramos Y después podríamos Tirarle un Un carga tóxica Y le quitaríamos Muchísima vida Al rival Pero utiliza Tóxico Ojito No No lo falla Por ser veneno Nosotros hemos ido Con antiaéreo No fallamos Ahí está Que he debilitado Y tengo que curar A Golem Tengo que curar A Golem Ahí está Cuidar No quiero que me envenene Vale Vamos a curar A Golem Gente Vale A ver Si fuera Aquí Vale Cogemos esto Y tenemos que darle A Golem Por donde salen Las pompitas de veneno O sea por aquí En la cara Le ha metido el Tóxico En toda la cara En toda la boca Vale Le damos por aquí Y curado Fácilmente gente Vale A ver A Golem Curado Salimos de aquí Y no hace falta Antídoto Ni nada de eso Vale Podemos continuar gente Vamos a ver Por aquí No eso puede No Por aquí si Eso puede Por aquí si Por aquí si Y ese hombre No quiere pelear Hay algunos movimientos Como Perforador O Guillotino Que no aciertan Casi nunca Pues tendría que Jugarmelo todo A una única carta Vale Pero ese hombre No quiere pelear Vamos por aquí Entonces Vamos a pasar Al otro lado Aquí si Esta chica quiere pelear Si Pues pelea No sé qué Es un windpot Pues a tu windpot Le pega un puño trueno En toda la boca Porque es tipo agua Pero no sé Si tiene a windpot O no A ver Qué dice O sea A ver Qué poco No tiene Pues sí Tiene un windpot Vale Es agua Bicho No es agua Tierra Es agua Bicho Así que Lucha Puño Trueno Luis ataque arena A ver si va a ser Agua tierra Yo creo que es Agua bicho No Vale Si es agua bicho Menos mal Epa Que se me va la pantalla Vale Agua bicho Que ha debilitado Sí Ha caído debilitado Windpot Su evolución Golisopot Me encanta Está chulísimo también Ha traído buenos Pokémon esta generación La verdad es que Hay algunos que me gustan mucho Otros sí que es verdad Que siguen sin gustarme Pero hay otros que me gustan mucho Vale Esta chica ha perdido Vilmente contra mí Así que gente Vamos ya Camino hacia la entrada De la mansión Como ya dije Bueno como he dicho Nos quedamos aquí gente En la entrada de la mansión Del pueblo Así que en el próximo capítulo Continuamos con más Pokémon Sol Así de gente Poquito más Si os ha gustado este capítulo De Pokémon Sol Le podéis dar a like Dejadme un buen comentario Suscribíos al canal Si todavía no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo vídeo gente Adiós Chau No Chau Chau